Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video, hoy les traigo el pronóstico para el día martes 19 de abril del 2022, pero antes vamos con el resumen del pronóstico que les di para el día lunes, donde tuvimos una buena jornada acertando en 5 de 6 pronósticos. Y recuerden que la recomendación es hacer estas apuestas en dos o en tres combinadas o también hacerlas en modo sistema, si lo hacen solamente en una va a ser mucho más arriesgado y teníamos el partido de Brague contra John Coppings por la segunda división de Suecia, donde acertamos en opción más 2.5 goles, anotaron 3 goles en este partido, acertamos después de un buen análisis, ya que el equipo local venía de 5 partidos seguidos con mínimo 3 goles, sigue la tendencia y acertamos. Luego por la Serie B italiana, en el partido entre Portenone y Benevento, acertamos en opción, gana Benevento, también podía hacer apuestas sin empate a favor de Benevento. Decidimos ir por esta opción, ya que Benevento era cuarto en la tabla y debía ganar sí o sí este partido para mantenerse en puestos de ascenso y se enfrentaba a Portenone, último en la tabla, un equipo ya descendido, era claro favorito el equipo de Benevento, efectivamente ganó con facilidad 4 a 1. Después por la Ligue 1 inglesa, en el partido entre Moorkamp y Portsmouth, acertamos en opción más 1.5 goles, este partido terminó 1 a 1. Luego por la segunda división de Suecia, en el partido entre Orgritte y Osters, teníamos la opción más 1.5 goles, finalmente solamente notaron un gol en este encuentro. Por otro lado, en la primera división de Noruega, en el partido entre Molde y Lillström, acertamos en la opción más 2.5 goles, anotaron 3 goles, ganó el equipo visitante 2 a 1. La última vez que se habían enfrentado, habían terminado 3 a 3 y el equipo de Lillström venía de marcadores como 4 a 0, 2 a 2 y 4 a 1. De nuevo un partido con más de 2 goles, terminando 2 a 1 y acertamos en la opción más 2.5 goles. Y por último, por la primera división de Irlanda, el partido entre University College Dublín y el equipo de St. Patrick's, acertamos en la opción, gana St. Patrick's. Este equipo ganó 2 a 1. Cerramos una buena jornada con 5 de 6 aciertos y comenzamos con el pronóstico para el día martes. Empezamos con el partido de Fulham contra Preston North. Por la segunda división inglesa, vamos por los tiros de esquina por la opción, más 7.5 tiros de esquina, dos equipos con buen promedio de corners, especialmente el Fulham. Tenemos aquí su último partido contra el Dermy. Vamos a ver el número de tiros de esquina. Y tenemos unos 11 tiros de esquina. También tenemos su partida anterior contra Coventry. Y tenemos 16 tiros de esquina, un buen promedio. Entonces vamos por la opción, más 7.5 tiros de esquina. Seguimos con este partido por la Ligue 1 inglesa. Juega Oxford contra Milton Keynes-Dones, que también les puede aparecer como MK Dons. También vamos por los tiros de esquina. En este caso, menos de 12.5 tiros de esquina. Vamos por esta opción, ya que en cada uno de los últimos 9 partidos jugados por MK Dons, siempre hubo menos de 10.5 tiros de esquina. Esperamos que continúe esta racha. Así que vamos por la opción, menos de 12.5 tiros de esquina. Si no les aparece esta línea de tiros de esquina, ponen la más cercana que le salga en su casa de apuestas. Luego seguimos con el partido de Betis contra Elche. Por la primera división española, vamos por la opción, apuestas sin empate a favor de Betis. Que también les puede aparecer como empate no válido o empate no acción a favor de Betis. Este equipo es quinto en la tabla. Está haciendo una buena temporada. Además, viene de 6 partidos seguidos sin derrotas. Un equipo que viene bastante bien. Entonces vamos por la opción, apuestas sin empate a favor de Betis. Luego tenemos el partido de Western United contra MacArthur por la primera división de Australia. Vamos por la opción, más 1.5 goles para una cuota más alta, puede ser más 2.5 goles. Esta es una de las mejores ligas para el mercado de goles. Como ejemplo de esto, tenemos los últimos enfrentamientos entre estos dos equipos. Las últimas cuatro veces que se enfrentaron, siempre anotaron ambos equipos y también siempre anotaron como mínimo tres goles con marcadores como 2-2, 2-1 y 4-1. Entonces vamos por la opción, más 1.5 goles para una cuota más alta, más 2.5 goles. Seguimos con este encuentro por la segunda división de Noruega que aparece como First Division. Juega el equipo de KFUM Oslo contra Raufos. También vamos por los goles, más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta. También tenemos por aquí los últimos enfrentamientos entre ambos equipos, partidos con muchos goles. Las últimas tres veces que se enfrentaron y terminaron con marcadores como 5-1, 3-2 y 5-4, todos partidos con más de cuatro goles. Para esta ocasión mínimo necesitamos dos, entonces vamos por la opción, más 1.5 goles o más 2.5 goles para una cuota más alta. Por último tenemos el principal partido de la fecha, Liverpool contra Manchester United. Pero antes de ir con este pronóstico, les recuerdo que también tenemos nuestro canal VIP Telegram, donde tuvimos una buena jornada para este día lunes. Además, aparte de fútbol, también enviamos pronósticos de otros deportes como los tenis, baloncesto. Ahora principalmente en el baloncesto con los playoffs de la NBA. También para los que no tengan conocimiento en estos otros tipos de deportes distintos al fútbol, se les explica todo lo necesario para que maximicen sus ganancias en deportes que son muy rentables y nos pueden brindar grandes beneficios. Además, también tenemos partidos con cuotas más altas, tenemos apuestas combinadas y lo mejor de todo, cada pronóstico cuenta con su respectivo argumento estadístico. Para entrar al VIP, den a escribirme al correo apuestasfullgame.gmail.com o al usuario de telegram.fullgame04. Por último tenemos el partido de Liverpool contra Manchester United y para este encuentro vamos por la opción más 2.5 goles. Son dos equipos muy anotadores, especialmente el Liverpool, el equipo que más goles ha anotado en esta Premier League, con 79 goles a favor. Tenemos también por aquí el historial de enfrentamientos contra el Manchester United. Las últimas tres veces que se enfrentaron siempre hubo como mínimo cinco goles. Estos tres partidos terminaron 5-0, 4-2 y 3-2. También tenemos los últimos partidos de Liverpool, viene el 3-2 contra el City, 3-3 contra Benfica en el partido de vuelta, 3-1 en el partido de ida y el 2-2 contra el City por la Premier League. Todos partidos con muchos goles, se espera otro encuentro muy abierto, en este caso contra el Manchester United, entonces vamos por la opción más 2.5 goles. Y esto sería todo por hoy, no olviden suscribirse, dar like, activar las notificaciones y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.